Y no, pues es que más bien yo no me quería regresar porque como no tenía forma de volver otra vez allá, dije, no, pues mejor sigo jalando aquí, ¿sabes cómo? Sí, ¿no? Porque... Sí, está bien cabrón. Está cabrón. Pero bueno, te he entendido que hay una situación también ahí con Padilla, ¿no? Sí, de hecho sí, con Mifer, pues no puede venir ahorita, precisamente tiene... Por lo mismo, pero según yo tiene más allá de él, ¿no? Y aparte ya está en la UFC, o sea... Sí, no, es que es una situación, la verdad, un poco más delicada e incluso, pues, son asuntos también personales de él. Y la verdad, pues, sí está complicado, la neta, y... Pues ahorita ya tiene su visa para poder trabajar, pero no le permiten de momento todavía cruzar. Salir del país. Sí, todavía tiene ahí unos broncas que está ahí resolviendo, entonces... Pues no, pues, lamentablemente no, allá lo tienen atrapado. Sí, güey, no. Pero él está solo allá, o sea, ¿se fue literalmente a cumplir el sueño sin la compañía de nadie? Sí, pues no, así nos fuimos todos, carnal, allá. ¿Tú también te fuiste así? Sí, 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 o sea, pues es que se cuenta que la forma en la que nosotros llegamos allá fue porque... Gracias, más bien, a que había una casa de peleadores ahí en California, donde entrenamos, en Irvine. Y ya se cuenta que... Pues ahí ya se cuenta que llegaban gente de todo el mundo, ¿sabes? Como que nada más lo que tenías que hacer era llegar, encargarte de pagar tu comida y ya. Listo. Ya de entrenamiento, pues, el gimnasio nos cobraba. O sea, llegaban todos a una casa, como un club, ¿no? Ándale, pues, de hecho, le llamaban el Firehouse. Ok, la casa de peleadores. Como el Ultimate Fire. Ándale, como el Ultimate Fire, ¿no? Pero... Y ya se cuenta que... Pues sí, pues así fue como él llegó allá, pues, él llegó en el 2017, me parece. No, manches, te sientes un ratote. Sí, güey. Entonces, es un pedo eso. Sí, no, no, y deja tú, o sea, el vato sí estuvo viniendo y todo el rollo, o sea, más bien ese pedo lo empezó a tener a partir del 2020. Con la pandemia, que se empezó a hacer más... Sí, pues es que se cuenta que, pues, precisamente por la pandemia estuvimos ahí, este, pues, atrapados, ¿sabes cómo? No queríamos regresar porque ya ves que las fronteras estaban cerradas. Cerradas. Entonces, pues, teníamos miedo de, pues sí, de no poder regresar al jale, ¿sabes cómo? Y, o sea, haber estado bien cabrón. Digo, no sé qué tanto se haya formado una hermandad dentro del club. Claro. Pero, de todos modos, no es la misma que estar con tus seres queridos de toda la vida, y sobre todo en una situación tan delicada donde hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, no, no, la neta, pues, fueron tiempos, pues, difíciles para todos, la neta. O sea, y como tú dices, pues, obviamente nos apoyábamos entre nosotros. Creo que incluso ahí, pues, se fortaleció más el lazo, ¿va?, entre unos y otros ahí. Y, porque no creas, pues, hace cuenta, tío, cuando pasó la pandemia, estaba la casa, y en ese entonces éramos como 13 güeyes ahí metidos. Y no los dejan salir, o sea, aparte. No, deja tú, o sea, el pedo fue de que, pues, esa casa la pagaba el gimnasio, la era de renta, pues. Y hace cuenta que como cerró el gimnasio, pues, ya no había tantos ingresos, güey. Entonces, pues, imagínate, ya no tenían para pagar la casa, güey, ¿sabes? Entonces, pues, no, muchos se hacen cuenta que el coach llegó una mañana y nos dijo, ¿saben qué, locos? Pues, ya, no voy a poder seguir pagando esa madre. A ver cómo le hacen allá a ustedes, ¿verdad? Si se quieren quedar, pues, quédense, pero a ver cómo le hacen, ¿verdad? No, pues, ya está, pues, uno entendió, ah, pues, tampoco es nuestro papá. Y, pues, la neta nos estuvo alivianando, pues, buen rato, tío. Yo llegué en el 2019, yo estuve menos tiempo en esa casa. Pero igual, o sea, yo llegué ahí, güey, ¿sabes cómo? Entonces, me abrieron las puertas y, pues, no, o sea, tío, no había de qué quejar. Quejarse, perdón. Y, pues, ya hace cuenta que, pues, nos salimos de la casa, nos dieron un mes para sacar todo. Este, hace cuenta que los 13, güey, nomás quedamos cinco. Todos se fueron para su cantona, ya, pues, a vivirla con su familia. Y nos quedamos, hace cuenta, pues, precisamente el Fer y luego dos morras. Y luego era un japonés, güey. Y, pues, sacaba yo. Bien random, ¿no? Sí, ¿no? Pero todos hablaban inglés ya, ¿no? Pues, no creas. No, ni tanto. Yo no hablaba tanto el inglés en ese entonces, pues, yo nomás tenía un año, güey. Ok. Y yo, cuando yo llegué de aquí para allá, pues, no, güey, no sabía nada. ¿Sabes cómo? Nomás sabía decir yes, thank you, güey. Que ahora es mi nombre y ese chingo. Sí, no, ni eso, güey, neta, ni eso, o sea. Ni tu nombre. No, güey, tuve que empezar a recordar acá las clases de secundaria, güey. Sí. El verbo tuvi, la madre, ¿no? Acá, que ni se usa, güey, lo te das cuenta. Bueno, sí se usa, pero medio, ¿no? Sordeadón. Simón. Y luego, pues, digo, no, pues, fue a aprenderle, ¿sabes cómo? Y luego, pues, digo, yo no hablaba tan chido el inglés. Y luego mi compa el Juma, el japonés, tampoco, güey. ¿Y cómo se entendía la entrevista, pura seña? No, pues, seña. Y me acuerdo que usábamos mucho el traductor. Simón. Porque también me acuerdo que el Juma en ese entonces, para ese entonces, perdón, no era tan abierto, güey. Porque, pues, él dedicaba a pelear y todo el rollo y como que... Ya lo suyo. Igual en japonés me dijiste que era. Sí, en japonés, sí, japonés. Igual siento que la cultura de allá es como muy centralizada a solo realizar una actividad. Sí, güey. Y casi no tener tiempo para ocio. Y el ocio lo utilizan para llenar otros vacíos, como limpiar o no sé. O sea, como cosas de mantenimiento en su hogar. Sí. Que no los permiten como tener una vida fuera de la vida que tienen dentro del trabajo. Sí, no, y como tú dices, pues, son bien enfocados, la neta, este... Y aparte son bien cerrados, güey, ¿sabes cómo? O sea, como que ni entre ellos mismos se expresan mucho. Sí, pues, Japón es la del país con más índice de suicidios. De suicidios, luego te das cuenta, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? Y luego también, por ejemplo, te das cuenta que son bien pedotes. O sea, porque... Pero desde allá o desde aquí. No, desde allá. Desde allá. Él incluso nos platicó. Ya trae la cultura. Sí, moda, así es la cultura. Como que ellos aprovechan acá el momento de la peda para soltarse, ¿sabes cómo? Yo he oído gente que en la hora de descanso que tienen del jale se van a pistear. Sí, moda. O se van al karaoke. Ok. Sí, ¿no? Muchos se van a pistear, ¿sabes cómo? Entonces, y ahí es donde realmente hacen relaciones, güey, en la peda, ¿sabes cómo? Y porque después me acuerdo que antes de que pasara todo ese pedo, tío, nos había caído otro japonés, el Yoshi. Y hace cuenta que ese güey sí era bien pedo, más pedo que el Yuma. El Yuma se tranquilizaba. Pero el Yoshi era de que todos los días, güey, todos los días, me acuerdo que hace cuenta. O sea, ni siendo atleta de realto rendimiento, cuidado al alcohol. No, le valía madre, sí, le valía madre. Hace cuenta que nosotros, pues, siempre corremos los sábados, es el día, pues, el día pesado. Porque hace cuenta que los sábados corremos y luego después hacemos sparring. Pero, pues, es una corrida bien maciza y luego los rounds son como 10, 15 rounds. ¿Pero corren distancia o corren potencia? No, corremos en un track, en un, ¿cómo se llama? Pues, una pista. Sí. Una pista, este, pues, más que nada sprints y todo ese rollo, ¿sabes cómo? Más explosividad y eso. Y, pues, te digo, hace cuenta que este compa le valía madre a este güey. Acá el viernes se ponía una pedota, güey. Y luego, pues, nosotros, a pesar, por ejemplo, los viernes descansábamos. Pero aunque descansáramos, teníamos que ir a limpiar el gimnasio, güey. Entonces, pues, no, me acuerdo que varias veces era de que el güey andaba bien pedo. Y, no, no, al Yoshi lo dejamos aquí, güey, porque andaba bien pedo. ¿Quién sabe qué voy a hacer allá, no, güey? Y, pues, sí, tío, pues, hace cuenta que... O sea, él solo se ponía a pistear. Sí, él solo, o sea, nomás por gusto, ¿sabes cómo así era? ¿Pero qué pisteaba? ¿Cheve? Pues, cheve, le gustaban los modelos. Ok. De facto, se agarraba sus modelillos. Y, sí, tío, pues, hace cuenta que... Bueno, volviendo acá con el Yuma, ¿verdad? El Yuma hace cuenta que, tío, para ese entonces, cuando empezó la pandemia, no era tan abierto. Y, pues, era así, ¿sabes cómo? Sí. Y ya cuando, pues, nos quedamos todos encerrados y así, pues, como que no le quedó otra, ¿sabes cómo? Pues, acá, ahí andábamos con el traductor y así, ¿sabes? Y hace cuenta que, pues, sí, leíte, digo, la neta, pues, fueron acá, pues, momentos difíciles, ¿sabes cómo? La neta, pues, yo también, pues, no tenía Halle en ese entonces. No conocía a mucha gente tampoco, güey. Pues, ese era el único Halle, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, pues, yo iba a entrenar, ¿sabes cómo? Entrenar y pelear y, pues, hace cuenta que ya, pues, cuando nos dijo ser el coach, pues, a la madre, pues, empezar a ver cómo lo hacemos, ¿no? Acá empezar a buscar. O sea, pero nunca fue decisión, nunca fue opción regresar. No, 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 pues, es que yo sabía que si me iba, si me regresaba en ese momento, güey, pues, iba a hacer volver otra vez a mi zona de confort, ¿sabes cómo? Iba a hacer, incluso, por ejemplo, aquí tampoco los gimnasios le estaban dando, güey. Y allá, pues, estaba cerrado, pero hace cuenta que para ese entonces, pues, también teníamos incluso más peleadores, pero el equipo todavía seguía entrenando a escondidas, güey. O sea, es como nos seguíamos preparando porque me acuerdo que el UFC, no sé si te acuerdas, pero el UFC fue el primer deporte profesional que empezó a hacer eventos en la pandemia. Este, a puerta cerrada, ¿verdad? Sí. Tires una pelea a puerta cerrada, ¿no? Sí. O era cuestión del, del combate, bueno, del venue del combate global. No, sí. Si era por la pandemia. Si era por la pandemia, Simón, el combate también, pues, hizo eventos a puertas cerradas, ¿sabes? Este. ¿Por qué crees que haya sido la primera empresa en hacer eso? Pues, no sé, pues, a lo mejor. En control vacío legal, así. No, pues, sí, ajá, y me acuerdo que hace cuenta que el Dana White empezó acá con el cotorreo de que, no, yo voy a comprar una isla y voy a hacer el Fight Island. Bueno, a la madre acá, y nadie le creía en todo ese pedo, pues, en realidad no compró la isla, ¿verdad? Pero se fueron para Abu Dhabi, güey. Y allá, pues, empezaron a hacer también eventos a puerta cerrada, güey. Me acuerdo que, de hecho, pues, nuestra compañera de entrenamiento es Carla Esparza, güey. No sé si la conozcas, es una de las... No, no sé quién es. Es una, ¿cómo se llama? Ha sido campeona del UFC. Ok. Entonces, me acuerdo que a ella le tocó ir ahí a Abu Dhabi, güey. Fue en el primer evento que hicieron, fue... Ella le tocó ir. Simón, y... Pues, te vas a dar cuenta que nosotros seguimos entrenando porque, pues, según el coach nos dijo, no, pues, es que si se quedan aquí a entrenar, pues, nunca se sabe, a lo mejor en el UFC, güey. Pues, como me acuerdo, no podían volar adentro de los Estados Unidos muchos peleadores, pues, se hace cuenta que contaban con muy pocos peleadores, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que el coach nos dijo así, no, pues, quédense porque a lo mejor y una de esas les toca, ¿no?, acá dar el brinco. Yo sabía que a lo mejor para mí, no, porque, pues, yo estaba más verdesón entre todos ellos porque, pues, no, era un puro vato macizo, ¿sabes cómo? Pero, ¿en qué consistía entonces la dinámica de estar ahí? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál era la...? Sí, pues, la dinámica, o sea, porque dices que no hay peafuera, pero que a ti a lo mejor no te tocaba en UFC, o sea, ¿de quién era el dueño de la dinámica? No, o sea, pues, es que también fue decisión mía porque se cuenta o sea, yo antes de irme para allá, yo me consiguieron unos patrocinadores que, pues, me empezaron a apoyar con la comida, pues. Y hace cuenta que me acuerdo que mi coach de aquí de Chihuahua, este, Luis Fernando Chao, de hecho, este, él me dijo de que, no, ¿sabes qué, mi Robert? Pues, tú sabes, güey, tú sabes si te quieres venir para acá, si te quieres quedar allá. El Anuar, pues, esta persona que me ha apoyado a Anuar, este, el Anuar te va a seguir apoyando si tú quieres, güey. Y, pues, hace cuenta que yo, pues, fuck, dije, no sabía, ¿sabes cómo? Pues, estaba cabrón. Y, pues, no, tío, yo decidí quedarme. Y la cosa más bien fue que, porque ya me acordé bien, ya me acordé bien, este, cuando recién pasó la pandemia, que se empezó a cerrar todo, güey, todavía no se había cerrado la frontera, pero yo dije, no, ¿sabes qué? Yo estaba aquí en Chihuahua, para ese tiempo yo estaba aquí en Chihuahua. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar antes de que se cierre la frontera. Porque, tío, yo tenía el pendiente de estar allá, ¿sabes cómo? O sea, yo sabía que aquí en Chihuahua, pues, me iba a quedar en lo mismo, ¿sabes? Como no iba a aprender a lo mejor tanto y luego menos con esa situación, ¿sabes? Entonces, pues, dije, no, hay que aprovechar. Y ya, pues, me brinqué y hace cuenta que estuve bien cagado, porque justo al siguiente día anuncian que se cierran acá las fronteras, güey. Y yo así de, fuck, pues, apenas, ¿sabes cómo me alcancé a pasar? Y ya, pues, tío, pues, empezó todo ese desmadre y hace cuenta que, tío, pues, ya volviéndolo del coach, así, este, él nos dijo, no, pues, quédense aquí y todo el rollo. Y, tío, yo, pues, me quedé ahí porque realmente quería, pues, mejorar, ¿sabes cómo? Quería ir a aprender, o sea, yo la neta, o sea, yo me acuerdo que mis primeros días ahí en Timoyama, o sea, no, fueron unas putizas macizas, o sea. O sea, tú sentías que aquí ya estabas, ya habías alcanzado el límite de exigencia personal. Sí, es que, ¿sabes? O sea, no estoy hablando mal del talento, o sea, la verdad aquí en Chihuahua yo estoy convencido de que hay un chorro de talento y son muy buenos peleadores y todo el rollo, pero, pues, sí, la verdad, sí era un nivel diferente porque, pues, ya entrenábamos con peleadores del UFC, o sea, por ejemplo, me tocó entrenar en ese entonces con Chito Vera, con Luis Smolka. ¿Con el Pantera no te tocó? Con el Pantera nunca me ha tocado entrenar. Lo conozco, tengo el gusto de conocerlo, ah, pero no, nunca he entrenado con él. El que sí ha entrenado con él es un camarada mío, el Luigi. Ok. Y ya se cuenta que, pues, sí, o sea, pues, yo la neta, yo sabía que si me quedaba ahí con esos güeyes, pues, iba a agarrar mucho, o sea, es como, era, pues, obviamente aguantarse las putizas, pero iba a aprender, ¿sabes cómo? Entonces, pues, sí, tío, pues, yo decidí quedarme por esa cuestión de que, pues, a ver qué salía, este, más adelante, pues, yo sabía que cuando me tocara pelear a mí, pues, iba a llegar filoso, ¿sabes cómo? Porque, como te digo, muchos gimnasios estaban cerrados, entonces, pues, muchos peleadores no estaban haciendo nada, güey, ¿sabes cómo? Y sí, tío, pues, haz de cuenta, pues, esa fue la, la, ¿cómo se llama? La intención, pues, de quedarnos ahí a darle. Pero, o sea, ¿tú ibas a qué en sí? O sea, tú sabías que era como algo seguro, o solo es entrenar y que te vea alguien, o sea, ¿cómo funciona eso? No, no, o sea, pues, es que te digo, yo, o sea, pues, la carrera del peleador, pues, así es, ¿verdad? Tienes que empezar desde abajo, güey, o sea, yo la neta, yo, pues, yo quería simplemente ir a prepararme para que en cualquier evento que saliera, yo estar listo, ¿sabes cómo? O sea, ese, ese, ese club era como un lugar donde podían entrenar y ya. O sea, no, es que es un gimnasio abierto al público, es un gimnasio, en realidad es un gimnasio abierto al público, pero tiene su, su equipo de peleadores. Ok, pero ahí no hay ningún contrato, no hay nada, o sea, de repente puede llegar alguien a entrenar ahí que tú no sabes, o sea. No, o sea, pues, es que. O sea, tú nomás ibas a entrenar. Sí, moda, sí, 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 pues, yo iba a entrenar. Sin saber que iba, que iba a salir, sin saber que. Pues, no. Nada, o sea, no tenías nada seguro. No, no, no tenías nada seguro, literalmente se cuenta, yo me había aventado al precipicio y había dejado aquí mi vida, güey. Este, todo, digo, yo me fui para allá, o sea, buscando ese sueño, o sea, es como nada más, pues, crecer en este pedo, pues, lo que me gusta hacer. Pero cuando dice el del gimnasio que chance les toca a uno de ustedes, ¿a qué se refería? O sea, entrenando. No, o sea, porque te digo, haz de cuenta que, pues, el coach, pues, tiene varios ahí contactos con, pues, empresas y todo el rollo, ¿sabes? Pues, lo conocen, y, pues, nosotros esperábamos como que la llamada, ¿sabes? Como de qué, güey, pues, necesitamos tal peleador de tanto peso para este día, ¿sabes cómo? O sea, sí se usa que llegue gente. Sí se usa, sí se usa. Y que él consiga a alguien ahí, o que vea. Sí, 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 o sea, y realmente, o sea, para que te lleguen así, pues, tienen que ver tus peleas, ¿sabes cómo? Eso era lo que yo, yo sabía, tío, por eso yo comenté eso, de que yo sabía que a lo mejor a mí no me iba a tocar entrar al UFC, güey. Porque yo sabía que aún tenía que exponerme más, ¿sabes cómo? Pelear en empresas chiquitas, luego medianas, y, ¿sabes cómo? Aquí solo habías peleado local. Eh, sí, para ese entonces, eh, no es cierto. Eh, tenía dos peleas en Cancún y había debutado en California. ¿Debutaste en California? Simón, sí, 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 o sea, bueno, mi debut en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque esa era mi tercer pelea profesional. Ok. Este, pues, la perdí esa fue en el 2019, fue... ¿Tu primer pelea fue la perdiste? Sí, pues, fue por decisión, la verdad, fue un tirote, pero... Sí, haz de cuenta que, de hecho, esa pelea me ayudó mucho porque en ese evento me vio el matchmaker de combate. ¿Por qué? Sí. Sí.